Nuestro país no puede seguir viviendo, consumiendo más de lo que tiene. Para eso tenemos que hacer un gran consenso nacional y entender, las herramientas son déficit, endeudamiento y emisión. Lo que se está haciendo es aplicar un brutal ajuste, que por supuesto pagamos los trabajadores, y en ese sentido hay un esfuerzo para tratar de fundamentar que cualquier acuerdo con el FMI no tiene que pasar por el Congreso, basándose en artículos de una ley que en su momento hizo aprobar cabalo, cuando en realidad todos los acuerdos internacionales, según la Constitución, tienen que pasar por aquí por el Congreso. Se están complicando las cosas, se están complicando de verdad. Está aumentando el crédito usurario, están aumentando los precios, se está desacomodando la vida cotidiana. Pareciera el jefe de gabinete no estar viendo la realidad del día a día del ciudadano a pie, que le está pasando mal de verdad. Hasta ahora es un relato que poco tiene que ver con la realidad concreta y cotidiana que vive en el conjunto de los argentinos. Ellos plantean el tema de la preventiva vuelta al fondo, como una especie de solución para los problemas que están teniendo los argentinos, cuando sabemos que es un manotazo de agua, una salida desesperada, que los condujo la propia política económica que están llevando adelante. Lo que podemos rescatar es que lo único que hizo fue ratificar el rumbo económico y ratificar el auxilio del FMI, a lo que lógicamente rechazamos.